Ellos tenían un proceso interno que es respetable y nosotros también tenemos procesos internos para elegir nuestros candidatos y luego está el proceso conjunto para poder llegar a acuerdos y realizar una candidatura conjunta que es por lo que hemos apostado desde siempre en Izquierda Unida, una candidatura conjunta a la izquierda del Partido Socialista. Vamos a tener un proceso de primarias que son a la alcaldía de Segovia por Izquierda Unida. Luego, si se llega a un acuerdo, habrá que ver cómo se encaja. Evidentemente, ahora mismo, como comentaron ayer mis compañeros, estamos en un impas y parece que de momento está complicado. Yo, personalmente, puedo decir que yo no impuesto en ningún momento el ser yo. Yo me puse a disposición de Izquierda Unida para ver que era lo que era para de cara a la confluencia. Pues si creían que el poder estar yo era positivo para la confluencia, pues yo estaba a disposición y me podía presentar. Pero yo en ningún momento he impuesto ni Izquierda Unida ha impuesto un candidato. Izquierda Unida lo que ha hecho es una propuesta bajo unos criterios. Izquierda Unida ha valorado que es positivo que el trabajo que hemos realizado durante estos cuatro años esté encima de la mesa y no hemos propuesto lo mejor para Izquierda Unida, hemos propuesto lo que creemos mejor para la confluencia en este sentido. Podemos ha pedido que ellos sean el primero y cuando lo estaban pidiendo tampoco sabíamos quién iba a ser. O sea, era una cuestión más de queremos que nuestro candidato sea el primero en torno a resultados electorales o que puedan tener más fuerza electoralmente. Pero también las fechas son las que son, hay que abreviar y tenemos que buscar una solución. Y hoy Izquierda Unida hemos sido siempre solos o bueno, hemos sido a veces en coalición también. Y, evidentemente, si no hay confluencia, pues iremos como Izquierda Unida y defenderemos nuestras propuestas que hemos hecho siempre, nuestros principios, nuestros valores y es la ciudadanía luego la que elegirá la representación de cada uno. Gracias.